Gracias. Tiene la palabra asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, presidenta. Tal vez las palabras del asambleísta Dora Aguirre pueden ser comprendidas como una lección para quienes no es posible suscribir ambos acuerdos, para quienes no es posible interpelar a imperios porque tenemos a migrantes allí, para quienes hablan de incoherencia siendo unos vasallos, creyendo que es imposible que un país se oponga al espionaje porque tenemos migrantes allá, creyendo en los argumentos tan simples, tan simples de creer que porque probablemente alguien tiene la afición de tomarse la foto con el pato Donald, pero eso no puede cuestionar la soberanía nacional, pues. Probablemente para algunos es imposible cuestionar lo que hicimos, presidente, en el año 2008, después del bombardeo de Angostura, cuestionamos lo que el país había sido herido, que sobre el espacio territorial del país habíamos sido agredidos, que recibimos una afrenta, pero eso no se comparaba ni significaba en algún momento expulsar a los hermanos colombianos que habían encontrado refugio en el Ecuador, pues. Lo uno no quita lo otro, solamente a un vasallo se le podría ocurrir que no podemos hablar de soberanía desde el sur. Presidenta, una y otra vez vamos a repetir, este no es un país de conquista, este no es un país para la conquista del gran hermano, este no es un país que aunque pequeño pueda creerse subordinado a grandes intereses. Vamos a cuestionar y siempre las políticas contrarias a los derechos humanos provengan de donde provengan. Y nosotros en la práctica y en ese respeto de los derechos humanos vamos a decirles una y otra vez a ese pueblo norteamericano que nos solidarizamos con ellos porque también han sido ofendidos por su propio gobierno gringo cuando han violentado las enmiendas constitucionales. A nuestros migrantes la misma resistencia, la misma dignidad. A los senadores que se han despojado de intereses que hoy recogen algunos legisladores. A los senadores gringos que se despojaron de actitudes que hoy recogen algunos legisladores. Algunos legisladores a quienes además hay que recordarles cuál fue la causa de la gran expulsión y destierro de nuestros migrantes a finales de los 90. El feriado bancario con los que algunos legisladores al pronunciar hoy sus discursos en lugar de solidarizarse con los migrantes se solidarizan con las políticas inhumanas, imperialistas de estos imperios. Señora Presidenta, vamos a repetir una y otra vez que nuestra interpelación, nuestra impugnación contra las políticas de donde provengan, políticas que contravengan derechos humanos, que irrespeten la dignidad de las personas, nuestra impugnación no significa ponerles visa para que ingresen a Galápagos. Nuestra interpelación no significa prohibirles a los norteamericanos, a los europeos, que establezcamos actos, acuerdos comerciales en las condiciones de respeto mutuo entre los países, de entre las patrias. Señora Presidenta, nosotros no resignamos soberanía por ningún trueque barato, por ningún trueque, por ningún negocio, por ningún interés. Si es que hace falta en este salón de pleno hablar de soberanía, hablar de respeto entre las naciones como la línea en la que nos ponemos de acuerdo, vamos a repetir las veces que sean necesarias. Ambos acuerdos, ambos acuerdos, la consecuencia, la coherencia con la humanidad entera y con nuestra patria y con nuestros migrantes nos hacen votar por ambos acuerdos, Presidenta.